Quédate ahí o vete para allá, pero no te muevas. ¡Venga! 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 ¡Pablo! ¡Bes! ¡Bes! ¡Venga! ¡Bes! Álvaro ¡Alvaro! ¡Sí! ¡Alvaro! ¡Él! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! Venga, preparados, empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esa es mía, la que tiene la mano Esa es mía la que tiene la gana ¡Gracias! ¡Rabajo! ¡Gracias, Roti! ¡Gracias! 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 La banda va... Letrava... 5... 5... 5... 5 a la izquierda... 5 aquí... Falta uno... E. Falta uno. ¿Hay alguien que no se haya examinado? Cuatro ahí. E. Sí, venga, pero ya. Así te mata. ¿Tú la has probado de una vez? Vale, pues. Vosotros cuatro empezáis, ¿no? E. Solamente quedáis vosotros cuatro. Para, Santa Marina. Todos quietos. ¿Quién falta? Que levante la mano. Vosotros cuatro. Andrés, ¿pita defender? Vale. Vosotros cuatro. Perfecto. Pues empezamos. ¿Para dos? Sí. Ya se forró. ¡Sigue! 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 ¡Algo ya rápido de descortar! Mira al frente, venga. Vale, bien. Ok, perfecto. Cuatro para adelante. Quita eso. ¡Sigue! ¡Algo ya rápido de descortar! ¡Sigue!